La gran parte de la inmigración de este país, que es una de las que no se habla mucho, porque es una comunidad bastante silenciosa y que solamente se dedica a trabajar. Me refiero a la inmigración hispanoamericana. En este país, nosotros los negros hacemos más ruido, parece que somos los únicos inmigrantes que hay en este país, parece que la única comunidad migrante que hay en este país viene de África. No, no, no. Hay una gran parte que son, para mí, mayoritarios, porque son más que nosotros que venimos de África. Y es una comunidad con sus defectos, como tienen todos los demás, como tienen todas las familias, cada familia hay un tonto, pero esta comunidad hispanoamericana trabaja como no lo has visto. Es una comunidad de muchísima gente de ellos que viven sin papeles y sufren lo que no está escrito. Y silenciosamente se buscan la vida para poder salir adelante y sacar a sus familias adelante. Una comunidad silenciosa, una comunidad que no hace mucho ruido. Trabajar y trabajar y trabajar. Y luego tenemos también la nuestra, que somos lo que pensamos, que somos la monda, que todo gira en torno a nosotros, y que todo es que no sé qué, racismo, no sé qué. Y es una comunidad que también vive todo tipo de llamamientos, todo tipo de señalamiento. Y están ahí tranquilamente. Y no están todo el rato llorando. Es que el tal me ha llamado Pancho, que es racista. Es que tal me ha llamado tal. Y nosotros los negros estamos todo el puñetero rato intentando dar la nota. Y esa es una comunidad que yo siempre he trabajado con muchísimos hispanoamericanos. Y de verdad, como bien he dicho antes, en cada familia hay un tonto. Pero es una comunidad que ojo, ojo con lo que aporta a este país. Y es imposible que tú escuches a un hispanoamericano decir, como yo he escuchado a uno de los míos, entre comillas, decir que España es una mierda. Es absolutamente imposible. Yo lo he escuchado a alguien, a Len Dirac, sí, yo lo he escuchado. Pero yo nunca he escuchado a un hispano, a un latino, decirlo así, decir que España es una mierda. Nunca, nunca lo he oído. Pero sí, sí, mi amor, espera, te atiendo ahora. Nunca, nunca he oído a un hispano. Trabajan, se quejan menos de lo que deberían quejarse. Porque realmente aquí, nosotros que venimos de países como Camerún, por ejemplo, yo es que no puedo estar reivindicado andando realmente a España. Porque yo soy camerunés y mi país ha sido colonizado por franceses. Yo soy como más, más bien francés, entre comillas, donde yo puedo estar reivindicando lo que sea y pensando que estoy en mi casa, es en Francia. Y los hispanos, y los hispanos que comparten con España, no solamente la lengua, sino la tradición católica, sino la tal, es una comunidad que se merece más que nosotros aquí en este país. Es una comunidad que se merece más reconocimiento. Porque podemos decir que están en casa de su padre. Podemos decirlo así. No sé si me entendéis. No sé si me explico. Vale, ahora te doy un trozo de chocolate. Es una comunidad que se merece un reconocimiento. Y que está más en su casa que yo vengo de Camerún. Que estoy más en mi casa, por decirlo así, pero que me entendáis. Mi casa es Camerún, pero no Francia. Pero que yo soy. Mi país ha sido colonizado por franceses, por eso hablamos francés. Hispano, hispanos, hablan español. Y en España están prácticamente en casa de su padre. No sé si me explico un poco cómo quiero explicarlo. Cógelo, mi amor, cógelo. Entonces, yo soy una comunidad que siempre he observado con mucha atención. Y que nosotros los africanos que estamos aquí, que todos los días estamos llorando. Y tenemos africanos en las instituciones que dicen que España es racista. Como tenemos al diputado negro de Madrid, de Podemos. Que se atreva a decir que este país es un país racista. Que este país es... Madrid es una ciudad racista. Que España es uno de los países racistas del mundo. Que España es una mierda. Los hispanos no hacen esta comunicación. Por eso no despiertan esta sensación que muchas veces los españoles tienen de astasgo con nosotros. Porque estamos todos los días quejándonos, reivindicando. Parece que somos los únicos en este país. Y la que está pasando acaba de pasar en Algeciras. Yo estoy esperando a la comunidad africana que está en este país. Saliendo en tropa para convocar una manifestación de repudia. Es lo que tenemos que hacer. Es lo que tenemos que hacer. Yo ayer en Twitter lo dije. Dije que no podemos generalizar. Porque si no vamos a crear un ambiente que no deseamos ninguno. No hay que generalizar. No todo el mundo es igual. El que entra en España con malas intenciones se sabe. El que entra en España con odio, que le busque, que le pillen y que le devuelven a su país. No hay que generalizar. Pero oye, tenemos que hablar alto y claro que no podemos permitir que un señor como ese sea representado de una especie de inmigración. No, ese no es un inmigrante. Ese es alguien que ha venido aquí con malas intenciones. Y mancha el nombre de mucha gente. Mancha el nombre de muchos otros musulmanes. Mancha el nombre de muchos otros magrebíes, marroquíes, que son buena gente. Mi peluquero es un tío magrebí, marroquí, un buen chaval. Está indignadísimo con lo que ha ocurrido en Algeciras. Pero no lo dicen. Hay que salir. Hay que salir a expresarlo. A decir, no, 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 no. Tú no nos representas. Tú no nos representas. Y así que el pueblo español entienda que no estamos con él. Que no apoyamos ese comportamiento. Y esa es la diferencia entre nosotros y los chinos. Porque los chinos a la primera de cambio, cuando empezó a salir muchísimos casos de corrupción de los chinos que estaban... Los chinos inmediatamente convocaron una manifestación de repudia para decir que nosotros no estamos a favor de ese tipo de inmigración china que está cometiendo delitos en España. Y lo dejaron claro. Y muchos españoles entendieron que efectivamente ellos repudian la corrupción de la comunidad china que había sido arrestada. Pero nosotros los africanos no lo hacemos. No lo hacemos. Cada vez que hay un tipo de barbarie como lo que acaba de ocurrir, no hay nadie que salga a decir, basta efectivamente que la coma vino comunicado como he leído. Pero yo creo que es absolutamente insuficiente. Es absolutamente insuficiente. Hay que manifestarse. Hay que salir a la calle en repudia. Y decir no. Estamos totalmente en contra de la violencia. Estamos totalmente en contra de ese tipo de actuación. Estamos totalmente repudiados. Y no queremos saber absolutamente nada de ese tipo de personajes. Por eso yo tengo este aprecio a muchísimas veces a esta comunidad hispanoamericana que vive en este país. Muchos de ellos viven lo que no está escrito. Sufren lo que no está escrito. Y se quejan menos que nosotros. Entonces, es duro. Es duro ver que efectivamente cuando se habla de controlar la inmigración, estamos dando la razón a los que hablan de controlar la inmigración. Porque ahora se ha sabido que este señor entró en España de una manera ilegal. Ese sueño, ese señor tenía una orden de deportación. Y estaba aquí. Y también resulta que estaba vigilado por la policía. Oiga, lo más fácil antes de tenerlo vigilado no hubiera sido recogerlo y devolverlo a su país. Que está cerca, tan difícil y tan lejos, esa vez devuelto a ese señor a su país. Lo que pasa es que Malacca pasa más tiempo en Chueca que haciendo su trabajo. Que haciendo su trabajo. Un señor con una orden de abandonar España. De deportación. ¿Por qué seguía en la calle? ¿Por qué seguía libre? ¿Por qué? ¿Por qué? Alguien tendrá que responder a esta pregunta. Alguien tendría que responder a eso. ¿Por qué es tan complicado que un personaje que está siendo vigilado por la policía? Un señor que ya han dado orden de deportarlo. Sin embargo, sigue pateando las calles. Y al final ahora nos ponemos la mano sobre la cabeza. Cuando ocurre lo más grave. Cuando ocurre lo más duro. Cuando ocurre lo que era absolutamente impensable para muchos. Y para los que me criticáis por el mensaje que yo he puesto en Twitter de llamamiento a la tranquilidad. De la no generalización. De evitar generar un ambiente de odio. Porque si empezamos así, muchos de nosotros, hay muchos que denunciamos eso. Y tenemos la sensación de que lo que estamos haciendo es un odio. No, no estamos mandando un mensaje ni de odio, ni de cobardía. No, no, no. Estamos mandando un mensaje de tranquilidad. Para no generalizar. Para que eso no se convierta en un cóctel en el que nadie pueda respirar. Queremos paz. Queremos tranquilidad. Pero oye. Eso no significa que tengamos que estar generalizando. Metiendo a todo aquel que es magrebí en un mismo saco. Metiendo a todo aquel que es marroquí en un mismo saco. No. 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 Ser magrebí no te convierte en una mala persona. Ser musulmán no te convierte en nada de una mala persona. Yo vengo de un país, mayoritariamente, de la provincia más grande de Camerún, es musulmana. Y en mi país, la gente convive con paz. La gente convive con mucha tranquilidad. No hay malos rollos entre cristianos. No. En mi país hay una total tranquilidad. Por eso yo he hecho este llamamiento esta mañana. A la tranquilidad. A la tranquilidad. ¿Qué es lo más importante? ¿Verdad, mi amor? A la tranquilidad. Así que, señores, de verdad. Paz y tranquilidad. No generalicemos. No generalicemos.